En tantos años haciendo todo eso, ¿dijiste de esta me quiero bajar? Bueno, la que seguramente me iré es la de director de programación de un canal por una cuestión lógica de tiempo, llevo un tiempo, demasiado tiempo ya llevo en el... ¿Cuánto tiempo? Y ya van 20 años, 21 años, es muchísimo y estoy muy feliz y pasa que yo tengo un vínculo con ese canal como si... es mi casa Es muy raro, es muy raro y en un momento voy a tener que ir porque si no no lo voy a alargar más ¿A quién ves en condiciones de ese puesto? Ahí fui en busca del título Depende, tiene que tener una naturaleza muy particular para estar ahí Yo creo que Pablo Podría, Codevilla es el que puede estar perfectamente en mi lugar